Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal de seducción y éxito, activar la campanita de notificaciones y dejarme tu pulgar arriba. Así ayudarás a la difusión de esta valiosa información. ¿Cómo superar los falsos mitos sobre las mujeres? Parte 2. ¿Qué tal te va con los mitos? Ahora que conoces algunos espero que no vuelvas a caer en ellos. Porque el conocimiento es el camino más rápido para la superación de falsas realidades. ¿Has pensado sobre los que te hablaba en el pasado vídeo? Seguro que tenías más de uno interiorizado. Y que te ha costado superarlo. Pero ahora, ya estás por encima de ellos. Los mitos falsos, ya no modificarán tu conducta a la hora de seducir. Y para que eso siga siendo así. Hoy te hablaré de más mitos. Con los que no te quise abrumar en el pasado vídeo. Recuerda que los mitos no son más que eso. Mitos. Y. Por tanto. No los debes de confundir con la realidad. ¿Estás preparado? Pues. Comencemos. Entonces. Mito 5. El exceso de amabilidad y gentileza ayuda en la seducción. Completamente falso. Algunos seductores aficionados consideran que la mejor forma de conquistar a una mujer es estar detrás de ella. Siendo amable. Gentil, y comprensivo. Estando siempre disponible para ella. Para todo lo que ella necesite. Gran error. La amabilidad. La gentileza. La comprensión. La disponibilidad. Son virtudes a alabar. Pero no para la seducción. Son virtudes ideales en la amistad. Pero tú no quieres ser su amigo. Si ella descubre en ti esas virtudes. Antes que otras. Estarás condenado definitivamente a la zona de los amigos. De la que te he hablado en vídeos anteriores. Y entonces. ¿Cómo debes de actuar ante ella? Evidentemente. Debes de ser amable. Debes de ser gentil. Y debes de ser comprensivo. Pero hasta unos límites. Siempre debes de guardar tu espacio. Donde ella nunca debe de entrar. Y debes de mostrarte con rasgos misteriosos e impredecibles. Ella espera de ti que le ofrezcas seguridad. Que pueda. De alguna vida. Depender de ti. Pero sí. En cambio. Tú solo le ofreces la figura del perrito faldero en respuesta. Ella perderá interés por ti. ¿Qué es la figura del perrito faldero? Es ese hombre que siempre está detrás de una mujer. Siempre a expensas de lo que ella le diga. Nunca tomando decisiones por sí mismo. Vamos. En una palabra. Un calzonazos. Pues bien. Las mujeres no se dejan seducir por calzonazos. Aunque muchos hombres piensen que sí. Un seductor profesional debe de marcar su territorio. En el que ella no es bienvenida. Debe demostrarle que será capaz de cuidar de ella cuando sea necesario. Y. A la vez. Debe demostrarse amable, y gentil. ¿Ves la diferencia? Bien. Porque esa diferencia marca la distancia entre el éxito, y el fracaso. Mito 6. Solo los ricos, y famosos pueden seducir con facilidad. Este es un mito controvertido. Y que debe de ser analizado con detenimiento. Si eres rico, y famoso puedes seducir con facilidad. Evidentemente. Sí. Si no eres rico, y famoso no puedes seducir con facilidad. Evidentemente. ¿No entonces? Muy sencillo. Está claro que si eres rico, y famoso tendrás unas facilidades intrínsecas para la seducción. Digamos que, ya tienes la mitad del camino hecho. Porque las mujeres se sienten atraídas por el dinero, y por la fama. Sin embargo. Estarás realizando una seducción pasiva. Una seducción basada en tu estatus, y no en tu personalidad. O en tus habilidades. ¿Cuál es el problema con este tipo de seducción? Que a largo plazo pierde sus efectos. O bien. Porque pierdes el estatus que te hizo seducir a tu objetivo. O bien. Porque al avanzar en las fases del proceso seductivo ella descubre que no cumples las expectativas que se había marcado contigo. Por tanto. Ser rico, y famoso puede ayudar. Pero. En el fondo se está produciendo una seducción ficticia. ¿Cuál es la seducción real? La seducción real es una seducción activa. Basada en tus habilidades personales. Esas que has venido puliendo con todos los vídeos anteriores. Utilizando estas habilidades de manera adecuada estarás despertando en tu objetivo unas expectativas. Que luego te encargarás de cumplir. Porque le estás mostrando lo que te interesa mostrar. Y solo aquello que puedes alcanzar. Entonces. No corres peligro de que tu seducción pierda sus efectos. Estarás realizando una seducción real. Y todo ello sin ser ni rico ni famoso. Por tanto. Aunque en las primeras fases del proceso seductivo el ser rico y famoso pueda ayudar. En el cómputo global de la seducción. No deja de ser más que un atributo más. Que si no va acompañado de otros valores no te llevará a ningún buen puerto. Y. Además. Si lo planteas de manera adecuada. Puedes hasta superar ese efecto de las primeras fases. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Qué buscan las mujeres en un hombre rico, y famoso? Simplemente. Su imaginación se dispara. Comienzan a soñar. A tener fantasías de riqueza, y fama. ¿Qué puedes hacer para superar eso? Tienes que conseguir despertar su imaginación, y sus sueños en otra dirección. Hazle soñar que contigo se sentirá segura. Que podrá tener una vida llena de emociones. Que cubrirás todas sus necesidades. Las mujeres no piden nada más que eso. Hazle creer o imaginar que tú se lo podrás dar. Y tendrás el éxito asegurado. Mito 7. Las mujeres solo se dejan seducir por su tipo de hombre. Las mujeres no tienen un tipo de hombre ideal. Las mujeres creen tener un tipo de hombre. Pero. En realidad no lo tienen. Ellas se crean un arquetipo en su inconsciente basándose en todos aquellos atributos que ellas creen querer en un hombre. Pero lo hacen de una manera equivocada. Las mujeres identifican con un modelo físico. Atributos que solo se encuentran en la personalidad. ¿Qué quiero decir? Una mujer te dirá. A mí me gustan los hombres rubios. Mentira. A ella le gustan los hombres tranquilos, y gentiles. Independientemente de que sean rubios o morenos. Otra te dirá. A mí me gustan los hombres morenos. Falso. A ella le atraen los hombres apasionados. ¿Ves a dónde voy? Ellas. En su búsqueda de atributos de personalidad. Se quedan con los atributos físicos. ¿Y? ¿Cómo te afecta esto a ti? Muy sencillo. No importa el aspecto físico que tengas. Si eres capaz de ofrecerle ese atributo de personalidad que ella está buscando. La habrás conseguido seducir. ¿No me crees? Sal a la calle, y echa un vistazo a tu alrededor. ¿Qué ves? Mujeres increíbles con tipos mediocres. ¿Cómo es posible? Ese hombre mediocre le ha ofrecido lo que ella estaba buscando. Aunque ella haya estado toda su vida diciendo que solo se dejaría seducir por un hombre atlético de facciones perfectas. Así que olvídate de obsesionarte con que a tu objetivo le gustan unos atributos físicos que tú no posees. Y céntrate en ofrecerle los atributos de personalidad que ella está buscando. Mito 8. A las mujeres les gusta dar el primer paso. Vivimos en una sociedad equitativa. Donde hombres, y mujeres tienen los mismos derechos, y las mismas obligaciones. Así que a las mujeres les gusta dar el primer paso en la seducción. Suena bonito. ¿Verdad? Pero es absolutamente falso. Claro está que hay excepciones. Y hay mujeres que suelen dar el primer paso. Y que se molestan si es el hombre el que hace el primer movimiento. Pero solo son excepciones a la regla. ¿Qué regla? Las mujeres esperan que seas tú el que intente seducirla. Y no al revés. Ella te enviará señales. Intentará captar tu atención. Y te dirá. De una forma u otra. Que está disponible para ti. Pero jamás dará el primer paso. Tendrás que ser tú el que se acerque a ella. El que utilice sus mejores técnicas seductivas para conquistarla. ¿Injusto? Tal vez. Pero es como el juego está planteado. Así que si quieres entrar en él. Tendrás que hacerlo con sus reglas. Por tanto. No te sientes a esperar que ella dé el primer paso para seducirte. Y utiliza todos tus conocimientos para hacerlo tú mismo. Bien. Hasta aquí los mitos más habituales en el apasionante mundo de la seducción. Ahora que los conoces todos en detalle. Interiorízalos, y no dejes que te vuelvan a confundir. Cuando lo hayas conseguido estarás un poco más cerca de haberte convertido en un auténtico seductor profesional. ¡Suscríbete al canal!